muy buenas tardes a la gente que nos sintoniza en estos instantes onda retro radio bienvenidos a la sección de djs invitados de los jueves les saluda su amigo y servidor y anfitrión de este radio show johnny álvarez es para mí un honor presentarles a uno de los djs de la old school alguien que se formó con toda esta música que hoy catalogamos como retro y él nos comparte esta pequeña reseña acerca de su trayectoria a los 6 años mostraba el gusto por la música y en ese tiempo estaba sonando fuerte el high energy de ahí nace su interés sobre la música y era admirable ir a ver a un dj tocar en alguna fiesta de allí se daba la tarea de buscar oportunidades de aprender ya a los 11 años cargando bocinas de ayudante y vaya que eran pesados los equipos de entonces entre cargadas y desveladas pero después de ver un buen dj tocar y una buena fiesta era la mejor recompensa con muchas negatividades de varios djs se dio a la tarea de él mismo comprar viniles y tornamesas aprender por sus propios medios hoy en día es un dj muy experimentado es parte y líder de proyecto 90 en irapuato con una gran pasión por la música en estos momentos lo tenemos como invitado especial aquí en onda retro radio con una selección de high energy queda con ustedes en las tornamesas él es dj tony villanueva suena en onda retro y dj tony villanueva suena en onda retro radio con una de las borders de la tarea de los Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Deeper and deeper, love me where you want me I should know better, but I can't stop on it Deeper and deeper, love beyond the pressure I give up calling and I can't stop on it Deeper and deeper Deeper and deeper Oh, that shit! Hey, hey, what'd you say? Where'd you learn to walk that way? Hot shot, what you got? Boy, you got me on the spot Jump, jump, turn and bump Everybody on the count Down, down, turn around Never let her watch it out Take me where the sun comes on Deeper and deeper, love me where you want me I should know better, but I can't stop on it Deeper and deeper, love beyond the pressure I give up calling and I can't stop on it Deeper and deeper Deeper and deeper In love with In love with DJ, soul, maybe you will all 0 придer and deeper I love you So Now Let me I love you And I which I heard I love you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!